Música Estamos con Victoria Martínez, una de las damagoyescas de esta fiesta y fiesta de Pío Romero 2010. Bueno, Victoria, cuéntanos un poco por qué ha sido designada y qué edad tienes. Pues tengo 17 años y he sido designada por el Ayuntamiento de Ronda. ¿Era una elección que tenías desde pequeña o tus familias te han inculcado o de repente te apetecía ser damagoyesca? No, eso ha sido una decisión desde siempre, porque toda mi familia, mi abuela fue presidenta, mis hermanas y es algo que siempre he querido ser desde pequeña. Bueno, sé que tus hermanas han sido. ¿Te están ayudando mucho con los preparativos o te están dejando un poco que tú te manejes sola? No, me están ayudando bastante y como ya tienen experiencia del año pasado, bueno, y yo también deberlas a ellas, pues me está resultando más sencillo, la verdad. Cuéntanos un poco qué te han comentado de los gastos y eso, tus hermanas. Pues me han dicho, hombre, ellas me han recomendado que lo disfrute todo al máximo y que se pasa volando, que aproveche cada instante. Ahora mismo tendréis muchos gastos, incluso esta noche tenéis uno. ¿Cuál crees que te va a hacer más ilusión? Yo creo que el paseo por Ronda antes de la corrida goyesca me va a hacer mucha ilusión, muy emocionante. Y, bueno, la imposición de medallas también, porque es la primera vez que nos vestimos de goyescas y me apetece muchísimo. ¿Ves que algo te puede gustar menos de todos estos gastos, del compromiso que tenéis con Ronda? No, yo creo que al final todos y cada uno de ellos van a ser muy bonitos. Bueno, para que te conozcan un poquito más me gustaría que te describiese y que dijeras una virtud y un defecto que tienes. Pues, hombre, virtud, no sé, tendrá que decirlo la gente que me conozca. Y defecto que he escuchado que me dicen que soy muy desordenada y un poco desastre, pero bueno. ¡Gracias! Bueno, ¿cuáles son un poquito tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? Pues, me gustan mucho los deportes y monto a caballo, que mi padre es muy aficionado también. Jugar al tenis también y leer también. ¿Eres taurina? ¿Te gustan los toros? Sí, me gustan mucho. En mi familia siempre he ido desde pequeña, me lo han inculcado, así que me gustan mucho, sí. ¿Es la primera vez que vas a la corrida goyesca o ya había ido otros años? No, he ido un par de veces y el año pasado, por ejemplo, como mis hermanas fueron goyescas, yo fui a verla también. ¿Y qué te parece este año el cartel de toros? Ah, me gusta mucho, la verdad. Si te tuvieras que quedar con uno de los toleros, ¿con cuál te quedaría? Me quedaría con Castella, que es el que más me gusta. Lo vi en Burgos y me gustó. ¿Y si tuvieras que hacer un cartel nuevo con ninguno de los que vienen este año, ¿a quién elegirías? ¿Con ninguno? Pues me gusta mucho, a ver, el Fandi a lo mejor. Bueno, ¿qué prefieres, la Feria del Centro o la Feria del Real? La Feria del Real, me gusta más. ¿Por qué te gusta más? Porque desde pequeña tengo muchos recuerdos allí de que íbamos a los cacharritos y me gustaban, sí. ¿Conocías antes a las demás compañeras, a las demás de Magoyesca o las has conocido este año? Pues algunas ya las conocí a dos o tres. Mi prima también es de Magoyesca y algunas solo de vista, pero ya en los actos nos hemos empezado a conocer y creo que vamos a ser un buen grupo, porque nos vamos a llevar muy bien. ¿Y bueno, cómo es la relación con la presidenta Laura Riaza? Ah, pues es muy buena. Me parece una mujer que va a hacer un buen papel y muy simpática. También nos llevamos muy bien con ella. ¿Cómo piensas que va a vivir el acto de esta noche, la presentación a los carteles? ¿Cómo crees que será? Hombre, pues yo como digo que mis hermanas lo vivieron el año pasado, ya sé un poco cómo va, pero creo que no es lo mismo vivirlo desde dentro y creo que va a ser muy bonito también. Tengo muchas ganas. Estoy un poco nerviosa también, pero... Sé que no nos puedes hablar mucho del traje, pero me gustaría un poco que nos contara quién lo ha diseñado y quién te lo está confeccionando. Pues lo ha diseñado mi madre y lo está haciendo Pepa Borrego. Y eso del color y ya eso ya no puedo decir nada. Bueno, pues ya para despedirnos me gustaría que mandaras un deseo a todos los rondeños para que disfruten de esta feria. Bueno, pues les deseo a los rondeños que se lo pasen muy bien y que disfruten a tope todo lo que puedan. Muchas gracias. 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 Gracias.